La bandera rojinegra del Movimiento 2032 Susana Prieto Terrazas la cambió por una cruz de madera que se cargó al hombro, tal Viacrucis, pues otra vez la clase obrera de Matamoros no le respondió como ella merecía. Aquella plaza que llenó a reventar la tuvo que compartir con eventos del ayuntamiento. Rodeada de oferentes, mientras un potente sonido anunciaba el evento del Día Internacional de la Mujer, le opacaban su discurso, en tanto el kiosco estaba taponado con lonas de publicidad. A Susana Prieto no le quedó de otra más que montar un escenario improvisado desde donde lanzó sus consignas. Al término de la asamblea que convocó Susana Prieto para el derrocamiento de los líderes sindicales en Matamoros, la entrevistamos. Susana, la manera en la que de alguna forma se empalman dos eventos, ¿cómo lo tomas? No nos empalman dos eventos. El presidente municipal hizo todo para boicotear nuestro evento, como lo hizo el 7 de diciembre, que adelantó sus fiestas de semprinas con quemadas para el 13. El presidente municipal sigue trabajando en contra de la clase trabajadora. Ahorita estamos en el trabajo de la despapitalización, le hemos puesto muy fuertes golpes a Mendoza y a Villafuerte, hemos dejado de pagarles cuotas porque el artículo 110 de la ley federal del trabajo permite a los trabajadores ese derecho y estamos invitando a los 70 mil que puedan faltar a que se incorporen a dejar de pagar esta cuota sindical. ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Qué les manda decir a los que no vinieron? Mira, tienen mucha intimidación, tienen mucho estigamiento en las plantas por los líderes sindicales, por parte del presidente, del gobernador, del sector empresarial, pero no deben tener miedo, ya les han quitado todo, también déjenles el miedo, regálenselo.